Bienvenidos amigos a su programa práctico y sencillo, el día de hoy vamos a trabajar este proyecto que se llama Mogollas navideñas o yo-yo navideño, mi nombre es Ligibet Quintero, me pueden conseguir en las redes sociales y ahí pueden tener los diferentes moldes de los proyectos y aprender a trabajar toda la decoración navideña que ustedes deseen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya teniendo este diseño lo que vamos a empezar a hacer el corte con nuestro bisturí. Teniendo cuidado pues ya por donde va a pasar la tela. Por ejemplo yo me corrí aquí un poquito, no importa porque ese simplemente es una guía que permite el bisturí que simplemente precisamente como también le llaman se llama un exacto, entonces ese permite un acabado profesional, un corte perfecto que no importa que simplemente usted pase su diseño por otro lado porque pues de todas maneras va a ir de manera recta. ¿Sí? 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 barbitas, insisto? En este caso entonces voy a hacer un papá noel, la cara del papá noel. Entonces desarrollamos todas las hendiduras o los cortes para luego ingresar la tela. Hay que tratar de tener buen pulso. Sí, ahí, ¿qué pasa ahí? Que lo que pasa es que de pronto yo me estoy viniendo de manera, digámoslo así, o sea de la otra forma en la que está hecha la mogolla, entonces por eso se tienden a levantar algunos pedacitos de licopor. Entonces yo me devuelvo y lo hago trabajando del lado contrario para hacer un corte perfecto. ¿Sí? Así ya tenemos entonces para empezarlo a desarrollar. Dentro de los materiales teníamos algo que se llama guata prensada. Entonces ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Necesitamos nuestra silicona líquida. Y con el molde que ya tenemos vamos a empezar a cortar la guata. Entonces simplemente ¿qué hacemos? Como yo no, digámoslo así, como les dije, yo no necesito, no voy a utilizar un molde para hacerlo, entonces voy a cortar mi guata de la manera como está el molde acá. O algo similar. Realmente hay que tener cuidado cuando trabajamos con el icopor, como es de manera redonda, entonces hay que tener cuidado al cortar la guata, de que vamos a trabajar de manera circular, o bueno, ovalada. Entonces ¿qué hacemos antes? ¿Esto para qué nos sirve la silicona? Es precisamente para que cuando vayamos a forrarlo con la tela no se nos mueva la guata. Entonces la vamos a echar un poco en las esquinas de la parte que vamos a desarrollar. Vamos acá, la adherimos, cuidando pues que no se nos contamine, o sea, no se nos pase a la otra pieza. Y cortamos. Y cortamos. Tenemos que quedar en el corte, tenemos que retirar todo lo que nos sobra. Y así vamos a hacer, entonces les quitamos los excedentes que tengamos. Y ya. Entonces ¿qué vamos a hacer? Precisamente se llama password sin aguja porque no necesitamos coser nada. Y ahí empezamos a introducir nuestra tela, por los cortes transversales que hicimos con el bisturí. Para que es el, la guata que colocamos anteriormente, es para que nos dé como un relieve, como si estuviera relleno. Como si le estuviéramos metiendo relleno a la tela. Entonces nos va a dar como una mayor textura. Queda mucho mejor. Como va quedando. Si ustedes, por ejemplo, no tienen la lima pico del oro o lima metálica, pueden utilizar un palito de naranja. Cualquier cosa que tenga como una punta. No muy gruesa para poder introducirlo dentro del icópol. Insisto, tenemos que tener mucho cuidado con los excedentes de la tela. Entonces yo lo que hago es que no me voy todavía por la esquinita, que son como, que tengo que hacer un corte transversal, sino me vengo al centro. Este trabajo con el fliz es muy bonito, práctico y sencillo, como se llama nuestro programa. Precisamente porque tiene una muy buena elasticia, una muy buena elongación y hace que el trabajo quede muy bonito y no sea como tan complicado de trabajar. Con mi tijera y voy retirando el excedente de tela para desarrollar la pieza. Y ya se le va dando la forma. En este caso sería como el gorro del Papá Noel o de la carita del Papá Noel. Tener mucho cuidado en las esquinas. Entonces la idea es que ahí sí el corte sea muy cerca a la tela, porque si no, entonces no se puede introducir en la esquina. Y no lo hacemos acá. No tienen que ser cortos perfectos en la tela. Que ustedes se dan cuenta que todo queda dentro del licuopor. Y ya prácticamente, con esta técnica y con esta forma, ya prácticamente tenemos el gorro del Papá Noel. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con la esquina de los ojos. Y miren, ya prácticamente queda hecho el gorro. Vamos, en este caso de mi diseño, este es como si fuera una parte adicional del trabajo. Miren, prácticamente yo lo estoy haciendo con un retacito que me quedó ahí. Y miren, lo puedo seguir utilizando. Si se dan cuenta. Entonces, a veces, pues, obviamente hay retacitos que definitivamente no nos sirven. ¿Sí? Pero hay otros. Por ejemplo, yo los de los diseños procuro guardarlos muchos. Muchos. ¿Por qué? Mire, mire para qué le puede estar sirviendo un retazo a usted que de pronto le quedó de otra manualidad. Mire. Este es mi diseño. Ustedes pueden hacer lo que crean, lo que quieran. Como podemos ver también en el mostrario que tenemos en el set, también se pueden elaborar las bolas de Navidad. Lo que pasa es que es así, pues, para que queden mucho más bonitas. Se trabajan con canutillos, lentejuelas, piedras, y demás, que casi que sería como el trabajo de bisutería. Entonces, la imaginación no tiene límites. Con eso, entonces, ustedes pueden trabajar y elaborar lo que deseen. Mire. Mire cómo va quedando simplemente con un pedacito que me sobró. Bueno, en ese caso, yo no le coloqué la guata, pero era para que ustedes vieran cómo se hace. ¿Sí? Ahí ya va quedando. Eh, mi diseño. En este caso, entonces tiene otro pedacito acá. Volvemos ya. Eh, la idea es combinar colores. Entonces, miren. Yo cómo lo hago. Cojo telas similares. Mire cómo empiezan a combinarse en los diseños. Más o menos. Utilizo el corte. Similar a la pieza que estoy trabajando. En este caso, no la estoy colocando. la guata prensada. No creo que es que ustedes lo coloquen en cada una de las piezas. Pero ya se dieron cuenta cómo lo vamos a hacer. Ahorita lo vamos a hacer con la barba nuevamente por si de pronto alguna no alcanzó a ver ese paso. Pero miren. Todo con el trabajo de retazos. Insisto. Tienen que tener mucho cuidado con la decoración. Que sean telas que combinen entre un color y el otro. De pronto las personas que no lo saben entonces buscar en internet se consigue mucho lo que se llama teoría del color. Entonces, ustedes ahí pueden ver que, digamos, uno de los colores más llamativos que tenemos para Navidad obviamente la combinación del verde con el rojo el blanco y el dorado. Esos son colores que nunca pasarán de moda. Que si usted, por ejemplo, con ese de Cora hoy en diciembre Weiberb lo colocan tres años y se va a ver igual siempre va a ser de moda porque son los subcolores tradicionales. ¿Pero por qué? Porque la combinación de colores hace que nunca pase de moda y que combinen bien entre uno y otro. Que si yo trabajo por ejemplo con colores azules que sería por ejemplo para un muñeco de nieve o demás si mi tendencia en la decoración de Navidad es un azul pues un color que serviría mucho es trabajar con el plateado con el blanco ¿Sí? Eso lo pueden buscar en internet para las personas que de pronto digan bueno yo quiero no sé un color o ya empecé a desarrollar mis proyectos y me pidieron un bueno no sé ahorita que estamos en tendencia de los colores claros o crema el morado con qué lo podría combinar con qué se vería se vería bonito. Aquí lo estamos haciendo de manera práctica y rápida precisamente por el programa ya ustedes ya tienen tendrán mucho más tiempo para desarrollarlo. Miren cómo voy a hacer ahora el de la cara de Papá Noel miren entonces voy coloco simplemente el trozo de la guata encima y así voy sacando mi pieza para cortar voy a la silicona líquida precisamente recuerden este silicona líquida es porque si le aplicamos silicona caliente dentro de eso nos derrite el licopor entonces por eso tenemos que trabajar con la silicona líquida ¿para qué nos sirve? simplemente para sostener la guata esa seca muy práctica y es un proyecto que pueden desarrollar hasta con los niños porque es que es muy fácil y muy sencillo de realizar voy ya tengo pegado el trozo del de la guata y ahora entonces voy a desarrollar hacer la carita de Papá Noel en este caso me encanta trabajar con el yersilón no lo utilizo prensado precisamente porque es como más fácil de trabajar con el que precisamente el que no es prensado al que no tiene guata adherida pero pues si ustedes lo tienen y lo pueden hacer no importa también lo podrían hacer simplemente como el trabajo como con telas elásticas que permita que si por ejemplo usted le faltó un pedacito en algún lado entonces usted lo pueda estirar y no le vaya a dañar su pieza miren que práctico y ya vamos haciendo toda una cara de Papá Noel yo por lo regular o sea ustedes lo pueden hacer también ahí como vieron traje dos mogollas medidas diferentes entonces ustedes pueden por ejemplo no sé se me ocurre trabajar en una medida diferente una pequeña una grande para que le quede con diferentes diseños por ejemplo para la puerta quedaría muy bonito una mogolla de una medida y la otra de otra y luego que termine le pueden colocar cadena con piedritas como si fuera un péndulo no sé qué sé yo ya esa es su imaginación y mire ya cómo vamos con la cara y los gorros de Papá Noel igualmente vamos a hacerlo con la barba obviamente también entonces venimos esta parte qué color de balba utilizo pues obviamente un color adecuado para para la barba de Papá Noel a mí por lo regular no me gusta casi nunca trabajo con telas blancas en ningún muñeco por más de que esté trabajando el muñeco de nieve prefiero trabajar con el beige o con el blanco antiguo porque ustedes sacan su proyecto el siguiente año y no se han vejecido como de pronto si lo haría por ejemplo trabajar con un blanco blanco total porque ese se ensucia mucho y si usted por ejemplo lo va a limpiar pues entonces empieza como a formarse en unas moticas entonces yo prefiero siempre trabajar con colores beige igual y tiene un acabado muy bonito en los muñecos entonces aplique la silicona líquida y hago el corte sin necesidad de moldes de la guata que necesito muy fácil muy práctico entonces vengo y utilizo el color que le voy a herir a la barbita voy a herir primero un borde tengan cuidado también bueno aunque hay telas que a veces son más bonitas por el revés que por el derecho entonces de que por ejemplo yo voy a hacer varias barbas acá o varias partes de la barba para que se le vean como las hendiduras o la forma de la barba entonces que trabaje también las piezas todas por el mismo por el mismo contorno o la misma textura de la tela en este caso por ejemplo que estoy trabajando con flis el revés tiene una parte más lisa la del derecho digamos para nosotras es una forma como con textura entonces tenemos tenemos que tener cuidado de trabajar siempre por el mismo con la misma textura de la tela miren que sencillo cuanto nos hemos demorado y ya prácticamente vamos terminando la mugucha o yo yo navideño en otros lados también le llaman así así también deben comprar sus esferas en los sitios de icopor las pueden conseguir y son muy prácticas de usar como pueden ver y ya prácticamente está viendo todo el trabajo la barba obviamente en la barba pueden ser que ustedes también en el diseño hayan partes que ustedes quieren que no se resalte tanto como una parte entre la otra entonces donde no quiera que se resalte simplemente no le deja no le coloca guata debajo donde quiera que se resalte que obviamente para mí pues en este caso de este diseño que es la cara de un papá noel pues obviamente lo que más tiene que resaltar son las barbas en un momento ya tenemos ya estamos colocando barba y cara de nuestro muñeco así lo pueden seguir desarrollando ustedes en su casa ¿sí? ¿qué vamos a hacer? aquí pueden hacerlo de dos formas como se puede ver también en el muñeco de nieve pueden colocar perlas pero esas tienen que ir bordadas en este caso yo lo que voy a colocar para hacerle nuestros ojitos a mi muñeco son unos ojitos que venden en los sitios de manualidades donde son para tienen como una palanquita o un ganchito para adherir apretar ¿sí? entonces ¿qué voy a hacer? pues obviamente hacerle como un piquetico miren hacemos un piquetico donde voy a ingresar el ojo y simplemente lo que hago es presión para pegar y ya ¿sí? entonces ubico más o menos donde va a quedar mi otro ojito en este caso pues obviamente que me quede como acorde al muñeco que estoy trabajando miren y ya está hasta la cara de papá ¿sí? vamos a hacer el bigote ahí sí en este caso pues para que me quede mucho más perfecto utilizo un molde que sería en este caso sería este este lo voy a hacer en una tela parecida a la que estoy utilizando en la barba lo paso por el revés teniendo en cuenta que voy a sacar dos el bigote de papá no pues obviamente lleva dos partes entonces tenemos el molde del bigote y lo vamos a pasar a nuestra tela por el revés haciendo mucho cuidado que entonces uno va a quedar por un lado y el otro o sea uno a la derecha y otro a la izquierda ¿sí? muy bien deja estar uno y luego pasamos a otra parte del bigote al revés en este caso yo no lo voy a hacer doble si ustedes quieren hacerlo que quede como más firme podrían coser los bigóticos colocando guata para que quede como mucho más firme yo lo quiero que quede sencillo entonces voy y corto mi molde hay que pasar la tela con la tela recuerden el buen uso que deben hacerle las tijeras de tela que no es recomendable cortar nada más con ellas para que no pierdan su filo entonces cuando tengan tijeras de tela solamente es para tela para que mantengan el filo ¿sí? y las de papel aparte muy bien entonces ya voy cortando mi mi molde formando la parte del bigote si lo quieren también más firme pueden utilizar pueden utilizar paño lenzi que el paño lenzi es mucho más firme que el flis si tiene ya me va quedando la parte del bigote saco la otra y queda al lado contrario es muy práctico también pasar nuestros moldes con tiza para tela simplemente ustedes luego la sacuden y no le queda el borde ahí y vamos cortando dando todo el sobrante y ya nos va a salir la otra parte del bigote y ya tengan mucho cuidado con las curvas para que el bigote les quede de forma perfecta ya tengo un bigote hacia el lado derecho y hacia el izquierdo bueno como podemos ver este ya es el producto final que terminamos de hacer entonces el que estábamos ensamblando solamente le había pegado o le había ensamblado una sola barbita ya en este le terminé de colocar todas sus barbas de la misma manera que tienen guata prensada por debajo ese es calibre 300 obviamente adherida con silicona líquida y luego simplemente colocamos la tela o el yersilón blanco en cada una de las barbas terminamos colocando la barba aquí le es como un pedacito pequeño como si fuera la boquita y obviamente la nariz ¿qué pasó? aquí si le colocamos como un poquito de color ¿cómo hago este paso del color? cojo rubor del que normalmente aplicamos nosotras las mujeres un pedacito de tela junto a la tela pero antes de aplicarle sobre el muñeco primero retiro en mi mano porque cuando lo haya aplicar sobre mi muñeco entonces va a quedar demasiado rojo entonces aquí le retiro el exceso que tenemos y luego con mucho cuidado colocamos el rodor en las mejillas donde creemos que va a ir con que terminé el ensamble de la mogolla navideña entonces aquí le coloqué los chelines que pedimos en los materiales estos se llaman chelines o limpia pipas y ese sí lo coloqué con silicona caliente en cada una de las partes como para que el terminado se vea muchísimo mejor el gorro y también le coloqué unos pompones rojos verdes el que ustedes quieran y le coloqué entonces al final de mi proyecto también le adherí un cordón dorado que eso ya es si lo quieren colocar es opcional esta es porque como yo les decía al principio del programa esto es para colocar en mi puerta como si fuera un bienvenido entonces necesito que quede adherido a mi mogolla al principio también les dije que como el mío va a quedar sobre una puerta entonces no le hice ningún diseño adicional simplemente coloqué una tela que se vea como si fuera el gorro final el gorro del papá noel entonces se ve como si fuera rojo y ya queda plano bueno amigos entonces esto es todo por hoy se pueden comunicar a mis redes sociales cualquier cosa que necesiten proyectos adicionales los moldes o si quieren aprender otros proyectos es todo por hoy muchísimas gracias al final del programa aparecerán todos mis datos muchísimas gracias 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 por ver el video.